Paisajes que se pierden en la carretera, mi sonrisa restaurada por el viento, el horizonte me empolva con aventura, ser como un jinete del asfalto. Yo viajo para saborear lo desconocido, para aprender de mi gente, sus platillos, sus fiestas, sus tradiciones. Viajar no tiene pretextos, y menos cuando el destino está a un cuarto de tanque. Amigo, vamos a Colón. Pero, Gus, ¿por qué vamos a ir a Colón? Hay una basílica de la Virgen en Soriano, que es parte del municipio de Colón, donde hacen milagros, amigo. ¿Sabes que yo no soy creyente, Gus, en esas cosas? No, no me llaman la atención. Amigo, quizá puedan ayudarnos. Además, dicen que vale la pena solo por la arquitectura. Aunque Champio estuvo renegando gran parte del trayecto, e hizo algunas llamadas tratando de escaparse, terminó convencido una vez que le dije cuánto gastaríamos en gasolina. 80 pesos de ida y vuelta. Y dejando a Conina atrás, pusimos los ojos en el camino. ¿Qué tal? Estamos en el municipio de Colón, a pie de carretera. Estamos en una comunidad que se llama Curecho. Aquí se dedican a hacer macetas y artesanías. Podemos ver, están hechas con cantera de ópalo, que la extraen aquí mismo, y aquí mismo las fabrican. Todo el proceso, desde extracción de la materia prima hasta manufactura, está hecho aquí. Podemos ver, oscilan precios desde 60 pesos, 250 hasta 400, dependiendo del tamaño y la forma de cada maceta. Pero la cantera no es el único recurso natural que tiene en abundancia este municipio. Colón posee una de las mayores reservas acuíferas del estado. La laguna de Ajuchitlán es un antiguo balneario, el cual nace a partir de un manantial subterráneo. Aunque está prohibido nadar, es un perfecto lugar para la pesca. Tiene zonas de acampado, lo que son zonas de cocina, palapas y asadores. Además tiene lanchas y es un perfecto lugar para un día de campo. El acceso a la laguna de Ajuchitlán es gratuito. Cuenta con instalaciones deportivas y una muy relajante atmósfera. Sin embargo, se dice que en el ojo del agua, donde se origina la laguna, habita una especie de serpiente llamada Chan. La leyenda cuenta que hace muchos años el Chan desapareció y la laguna casi se extingue. Para restaurar el nivel del agua, fue necesario que un grupo de viento invocara al Chan por medio de su música. Champi, está muy interesante lo que platicas, pero tengo hambre. Comamos. Estamos aquí en lo que es la palapa al patrumbientos. Se las pongan así. Pedimos unas chelas, la chela la miche, la kawama, y salen 25 pesos. Aquí podemos ver, estoy disfrutando de mis dos mojarras, de estilo frito. Las mojarras me salieron en 30 pesos las dos piezas. Aquí tenemos otro tipo de mojarra. Esta mojarra me parece que es empapelada, empanizada más bien. Esta también tiene el mismo costo, es de 30 pesos las dos piezas. En total estamos armando una comida por 55 pesos. Y claro, con barriga llena, el espíritu en paz. Y ahora aquí te pagues un poco de espiritualidad. Después de la comida me parece que me lo iré muy bien. Y para eso estamos en el atrio de la Basílica de la Virgen de Soriano. A nuestras espaldas está la imagen del Cristo Pantocrator, que como podemos ver tiene una influencia que uno podría calificar como oriental. Y para que nos expliquen el porqué y conocer un poco más de la arquitectura peculiar que encontramos en esta iglesia, ¿te parece si vamos adentro? Claro que sí, vos. Después de ti. La Basílica de la Virgen de los Dolores de Soriano se encuentra en la plaza central en la cabecera municipal de Colón. Y es sin duda el monumento que más visitas turísticas recibe. Este santuario fue construido a finales del siglo XIX, en el año de 1880, para dar espacio a la cada vez mayor cantidad de fieles que se acercaban a adorar a la Virgen en el antiguo templo de Santo Domingo. Actualmente a un costado de la Basílica se encuentra un museo que alberga cientos de tributos que los fieles de la Virgen han pintado como agradecimiento por los milagros concedidos. Entre estos actos divinos se encuentra el caso de una pequeñita quien fue arrastrada por el infortunio. La niña se ahogó en un estal de agua y se ahogó y pues duró... Ahí se habla de, parece que de 20 minutos, algo así, de que permaneció, ya la daban por muerta. Después sus familias invocaron a la Santísima Virgen y la niña pues volvió. La llevaron al doctor y el doctor dijo que estaba completamente bien, no tenía ni agua en sus pulmones ni nada. La niña habla de que, estando ya en el hospital, la niña habla de que una señora le puso su mano en su cabeza. La niña da testimonio de que es la Santísima Virgen a donde su mamá la lleva a misa los domingos. Lo cierto es que hay cosas más inexplicables.